...abrió la primera franquicia mexicana a nivel global de tecnología, dando empleo a más de 2.500 personas. Todo esto comenzó porque hoy aprovechó los incentivos para emprendedores y abrió su microempresa. Una decisión tuya puede marcar el futuro de México. Comienza a actuar. Actitud positiva por México. La cumbre de la comunicación punto MX. Estás escuchando XEHZ Radio 990. Es pura música sorpresa. Te devuelvo los regalos que me hiciste. Ya no quiero más reproches a mi amor. Mis regalos tú también los dan.